Este viernes se han registrado volantes descontrolados en ruta interamericana. Le hablábamos de un accidente en horas de la mañana que viene a afectar seriamente el tráfico vehicular en el sector Magalía Alvarado. Se ha trasladado a este punto y nos tiene todos los detalles. Adelante. Así es amigo televidente, ya estamos ubicados sobre el kilómetro 17.5 ruta interamericana. Específicamente en la entrada al paso a desnivel del cruce hacia San Cristóbal. En Misco usted puede observar que en este punto pues prácticamente la barandilla de seguridad quedó dañada. Y le comento que esto sucedió a causa de un accidente vial que ocurrió prácticamente hoy en la madrugada. Se trata del piloto de un pick-up el cual se vino a empotrar prácticamente acá en este punto. Usted puede observar como esa barandilla está destrozada y hay material de esta construcción prácticamente distribuido en la cinta asfáltica. Hasta el momento no se tienen datos sobre esta persona o si hubo algún traslado por parte de los cuerpos de socorro. Sin embargo, sí se estabilizó al conductor prácticamente de este pick-up acá en el lugar ya que presentaba un cuadro de crisis nerviosa por el accidente que había sufrido. Sin embargo, es muy importante que usted tome sus debidas medidas de precaución ya que prácticamente estos accidentes viales ocurren en las madrugadas. Y también a eso se le podría sumar el cansancio de los conductores y el exceso de velocidad. Sin embargo, este no ha sido el único de los accidentes viales ocurrido en ese lugar. Y pues por ello nosotros le hacemos estas recomendaciones a usted y si usted se dirige hasta este punto también tomar sus medidas de precaución ya que como le comentaba prácticamente hay material de esta construcción sobre la cinta asfáltica. Y si usted se conduce a bordo de una motocicleta pues siempre conducirse con su casco de seguridad y también no excediendo los límites de velocidad pues esto prácticamente podría causar otro accidente vial en este punto ya que como le comento son trozos bastante grandes los de piedra los que están prácticamente pues sobre la cinta asfáltica sobre este carril. Hasta el momento esta información que nosotros le podemos agradar sin embargo también le estaremos ampliando esta información con averiguando también si alguna de esas personas resultó herida o si hubo la necesidad de hacer un traslado hacia algún centro asistencial. Con imágenes de Brandon Galeano yo retorno al estudio principal. Muchas gracias Magalia Alvarado tal y como tú lo indicabas es uno de los escenarios más frecuentes de accidentes de tránsito lo hemos visto aparatosos accidentes en este lugar lamentablemente. La gente los pilotos no toman las medidas de precaución necesarias no hay que exceder la velocidad recuerda hay un paso desnivel hay un cruce hacia San Cristóbal hay una dirección hacia la casada Ruthval hay centros educativos hay centros comerciales hay viviendas hay una serie de situaciones que le tienen que permitir a usted mantener la precaución en el punto. Gracias. Gracias. Gracias.